Somos un colectivo y nos identificamos, pero sobre todo caminamos juntos. Caminemos juntos acompañando a la Presidenta de cara a estas primarias y luego a Anduve. Caminemos juntos, esto es una muestra, orígenes distintos, se sintetiza cuando hay claridad de objetivos. Cuando el bien supremo de la patria, cuando el bien supremo del bienestar de estos pueblos está por encima, es posible que propuestas que en su momento se diferenciaban o se sintetizan bajo la convulsión de la Presidenta. Neuquinos, tenemos patria, tenemos proyectos políticos y tenemos Presidenta. Gracias. Elegí a los que siguen haciendo por Neuquén. Marcelo Fuentes, senador. Nancy Parrilli, diputada nacional. Frente para la victoria, lista 501A.